Repito, yo no tengo nada contra Héctor N, yo no lo conozco, ni estoy empeñado, no tengo... Después de todo lo que ha estado sucediendo últimamente en el caso del actor Héctor Parra, es su abogado José Luis Guerrero quien acaba de confirmar que sí se lanzará una querella en contra del actor y abogado, ex integrante de Garibaldi, Sergio Mayer. Esto por supuestos manejos de influencias a su favor. Con un ministerio público, con los judiciales, todos en contra, todos vamos a reunirnos. A través de una reciente entrevista, el abogado de Héctor Parra sí quiso asegurar que el político y empresario no tiene poder legal para andar tocando las puertas del ministerio público. Él afirmó que en primer lugar, Sergio Mayer ni siquiera debió haberse metido a este caso, pues para esto existe la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente Héctor Parra se encuentra dentro de las instalaciones de la policía, y esto no se debe, según lo que mencionó su abogado, a que Sergio Mayer haya mandado al MP o haya mandado ante los jueces. En este momento, el abogado de Héctor Parra sí mencionó que el peso mediático fue lo que presionó en este caso. Repito, yo no tengo nada contra Héctor N, yo no lo conozco. El abogado del actor de telenovelas sí quiso señalar que lo ocurrido con su cliente se debió a este influyentismo político, por lo que ahora, en las próximas dos semanas, iniciará todo un proceso legal en contra de Sergio Mayer, así como también se iniciará otra querella legal por mal moral a Ginny Hoffman, y de paso a una muy popular revista de circulación nacional. Tengo ningún beneficio, ni económico, ningún beneficio político, ni... En esta entrevista, el abogado de Héctor Parra también mencionó con sus palabras Solicitaremos que se declare en contra al personal que le ocultó al juez elementos de prueba, pero queremos ir por más. También ejerceremos acciones en contra de aquellos que pudieron haber gestionado acciones que no les correspondía desde espacios distintos. Quiere decir que yo me puse de acuerdo con un juez, con un ministerio público, con los... Por su parte, como lo hemos visto a lo largo de este video, Sergio Mayer salió a justificar su postura aclarando que en este caso no tiene nada personal en contra de Héctor Parra, asegurando que él para nada obtendría ningún tipo de beneficio. La situación legal que está viviendo el histrión de 45 años de edad indica que el intérprete efectivamente sí vivirá un juicio tras ser señalado por su propia hija. Alexa Parra, de ahora 19 años de edad, señaló a su padre por supuestos tocamientos desde que ella tenía 6 hasta los 14 años de edad. El pasado 15 de junio, el actor fue llevado por la policía y trasladado a las instalaciones, al oriente de la capital. Este caso, por supuesto, ha movido a todo el mundo del espectáculo, traspasando ámbitos políticos, ante la postura del diputado federal Sergio Mayer, el cual ha entrado en total apoyo de la joven Alexa Parra. Hasta estos momentos, Héctor permanece en las instalaciones de la policía al oriente de la Ciudad de México. Sin embargo, Sergio Mayer también quiso aclarar que él tiene la conciencia tranquila. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.